Un fuerte accidente se registró la noche de este sábado en la Vega, Cundinamarca. 28 personas resultaron lesionadas, 3 de ellas se encuentran en grave estado de salud. Carolina Beltrán, ¿qué ocurrió y a dónde fueron trasladados los heridos? Daniela y televidentes, muy buenas tardes, los saludos desde la Vega, porque en este punto, luego de recorrer cerca de un kilómetro desde la vía principal de la Vega, Cundinamarca, hasta este sector, llegó este bus intermunicipal, quien llevaba consigo cerca de 35 personas, de las cuales 28 resultaron lesionadas. Estas personas están siendo atendidas en el hospital local, es decir, aquí en la Vega, Cundinamarca, pero asimismo, 3 personas se encuentran con lesiones graves y fueron entregadas al hospital de Facatativa. Pues veamos qué fue lo que ocurrió en horas de la noche. Momentos de pánico vivieron las personas que se encontraban sobre esta vía de la Vega, Cundinamarca. Puertas, rejas, muros, andenes, vidrios rotos, todo quedó destruido pasada las 8 y media de la noche, luego de que según las primeras hipótesis de las autoridades, este bus perdiera el control quedándose sin frenos. Así quedó este bus intermunicipal, que viajaba desde Bogotá hasta Barranquilla. Llevaba consigo 35 personas, 28 de ellas quedaron lesionadas. Perdió el control y golpeó tres vehículos más, arrastrando dos de ellos. El vehículo, la furgoneta, que transportaba insumos agrícolas, fue a dar contra una edificación con volcamiento lateral derecho. Una de las personas que transitaba por el lugar terminó atrapada por uno de los vehículos implicados en el accidente. Allí se encontró a una persona atrapada del conductor. Fue necesario utilizar equipo de explicación vehicular. Todos los residentes y trabajadores del lugar, al ver este hecho, salieron a auxiliar a los lesionados. Realmente fue súper angustiante, porque además quedó presionada una señora en un carro, quien ella siempre estuvo manifestando que sus piernas no la sentía. Entonces, la verdad, la angustia de la gente por salvar a las personas que estaban en los vehículos, tanto la persona que iba en ese carro, como el mismo conductor del furgón que afectó todo esto. Pero también los vehículos que se encontraban parqueados se vieron afectados. Porque mi carro estaba parqueado más o menos como 30, 50 centímetros para adelante donde está la camioneta y el furgón que resultó aquí que volteó, volteó otro carro que estaba ahí y el carro quedó encima de mi carro, de parte trasera de mi carro. Sin embargo, este no ha sido el único accidente que se ha presentado por la zona. Casualmente sí, se ve seguido por ahí, así para los puentes y eso, se ve mucho flujo de carro, entonces la gente se confía mucho del freno y esa bajada del vino es pesadita. La mayoría de los lesionados fueron trasladados al Hospital de La Vega. Tres de ellos se encuentran en Facatativa, a donde fueron remitidos ya que sus heridas fueron de gravedad. Pues bien, cabe recordar que este bus venía desde Bogotá, iba hacia Barranquilla y por esta bajada ya fue la parte final, en donde el conductor decidió llegar y poder frenar, parar su vehículo y así poder controlar la situación. Pues esta es la información que tenemos desde La Vega, Cundinamarca, Carolina Beltranado y la Noticias Caracol.